Oh, oh 99, ha, 20-09, Horyken B, J-Pang, G-L-E-3, Pau Salem, en el área pregonando, oh, 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 99, Bellaバm, 99, Original Woodways, sí, Ori금, oh, yeah, oh, Todo es mentira, todo es cash, todo es money, todo es business, stress, al revés, ser la David, cómo se creó, no sé, bien siempre fue así, lavarte el cerebro ni ponerte estabil, siempre vivo se tiene que estar para hablar y callar, batallar, por ser pobre te puede matar, ideal, y si tu forma corporal, desde el gueto es duro surgir, man, unos que lo logran se y olvidan, De su gente y su propia familia, que todo empezó en una esquina. Tu vida no vale más que esquina, si te cayeron años encima, tu cabeza llena de benzina. Y dime que lo hemos convertido, ¿dónde está esa enseñanza que nos llevan de frío? Hoy vio para atrás del camino rey de río, y no nos damos cuenta de lo que hemos destruido. Porque mi pensamiento y yo más flow crece, como en abrir la planta florece. Aprietas el castillo solo porque te apetece, pero luego no te deja bañar un hermano en tiempo de crisis. Aléjate de mí, maldita rata que me arregla, sonosa, mi lírica, pum, pa, mi letra me delata. Quiero irme como una roga yo, quiero irme como una roga, por mi sangre corre la palabra resistencia. Determinación, te presento mi expresión, desde la esquina pa'l mundo sobre el beat mi visión. Con luchadores sociales levanto mi encendedor, música del bajo mundo palpita mi corazón. Al ritmo de mi vida súbete, así podrás saber que mi arma no transaré. A ningún politruco, mira, favoreciere encantado, prendo juego a todo el desencanto. Indecente, costumbre de seguir engordando parásitos, caso problemático. No es necesario ser un gran matemático. Parada, se cuenta lo que roba un diplomático. En ellos es automático, abusan de su posición, caso trágico. Oye, que no pueden entender, que en tierras de ciegos el cuento es rey. A lo que le quieras, yo le digo Bumba, a la ambición, yo le digo Bumba, a la ignorancia, yo le digo Bumba. Buyaka, buyaka, yaka, Bumba. Mirando que le quieras, yo le digo Bumba, a la ambición, yo le digo Bumba. A la ignorancia, yo le digo Bumba. Buyaka, buyaka, yaka, Bumba. El mundo dentro de este mundo corrupto junto a mi funa con sentido que suma rupe siembra Bumba al Fatiman tumba como Reynor Fuji y tu cabeza inunda Buscan la violencia, venden la violencia se acostumbra la violencia arrancando la inocencia Lo estudian como ciencia, comparten esta esencia yo le digo a mi pueblo que se acabo la patiencia Porque estamos ríos de lo que esta pasando que ellos me miran feo porque canto reggae y ego Porque no me conto soy de mita ignorancia hoy le digo Bumba suceso de arrogancia Ellos quieren guerra yo le digo Bumba a la ambición yo le digo Bumba a la ignorancia yo le digo Bumba Buyaka buyaka yaka Bumba y los doy de guerra yo le digo Bumba a la ambición yo le digo Bumba a la ignorancia yo le digo Bumba Gracias.